y por supuesto que estamos entrando a la parte de los masajes seguimos presentando verdad equipos de masajes con una de las masajistas y tenemos un gran equipo señores indiscutiblemente en este trabajo importante para las piernas para cualquier área en este caso el área de la pierna cualquier área del cuerpo con un trabajo de jóvenes profesionales que tenemos aquí en petra esteting como siempre pues es interesante saber que aquí nosotros trabajamos todo 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 además del botox de relleno de los masajes que son interesantes para la salud de las piernas los pies donde lo que estamos viendo con profesionales indiscutiblemente del área que saben cómo hacerlo de manera profesional con muchas máquinas definitivamente que tenemos para ustedes gracias